Desde hace aproximadamente dos meses, los habitantes del sector de Collugal se encuentran incomunicados, puesto que las aguas del lago de Valencia llegaron hasta la carretera principal, imposibilitando así el tránsito de los vehículos. Y por esta razón, extendieron un llamado al gobernador de la entidad, Rodolfo Marco Torres, y al alcalde Pedro Bastidas a efectuar de inmediato un plan que solvente la problemática que los aqueja. Reconsideren como nosotros estamos, estamos incomunicados, ya esto lo hemos hecho en la comunidad unida, porque así perdemos mucho beneficio con esto aquí trancado. La situación aquí cada día es peor, como se puede dar cuenta que estamos acá aislados prácticamente, salimos a pie, son bastantes kilómetros que tenemos que recorrer, el transporte que tenemos no se da abasto, los niños que van al liceo, que van al colegio, que estudian, tienen que pararse más temprano, salir a pie, llegar allá a la avenida, el transporte es súper fuerte. Ese paso en verdad es simplemente un ladito afectado, ya tenemos dos meses y medio ya en eso, e incluso no podemos sacar a la gente hasta allá afuera, gente enferma y broma, y uno tiene que pedirle la polla a la camioneta como vieron ahorita que pasaron, pues, y broma, y a veces no nos lo empresta. Toda esta comunidad de Calián son revolucionarios, ¿verdad? Y, don Sala, estamos molestos, estamos molestos porque ya lo que es el gobierno revolucionario no nos ha tomado en cuenta, porque somos, yo me supongo que es porque somos minoría, porque así como tomaron en cuenta para Paral, Matarredonda, Los Amanes, oye, que hicieron un relleno espectacular, eso es lo único que le pedimos al gobierno, un relleno.